En un lugar de la mancha ¿Los imagináis que fuera aquel heladio fuera el tío Lavara ese? Solo un hombre descubrió la verdadera identidad del tío Lavara Te has dado, gorrión Venga, ahora sabrás quién soy yo El Capitán Fanegas Los orígenes del Capitán Fanegas Esto sabe muy raro, ¿eh? Claro que sabe raro No ha de saberlo Si lleva plutonio O si me pica a mí un notario radioactivo Voy a coger yo los poderes de la araña Los poderes notariales, muchachos Poderes notariales Me convertiré en un supervillano llamado El Capitán Fanegas Fanegas, Fanegas, Fanegas ¿Cómo a los bobos, a los bobos Te voy a comer las tierras en 20 años Todas esas tierras tuyas son mías Polo, ¿dónde estaba el hito allí? El hito está en su sitio Si tienes algún problema Bájime el denuncias Esto es una piedra de campo de cristana ¡Cristalita! ¡Ese es el tutalón de Ulises! ¿No ves que si te casas con este? No solo no gano su tierra Sino que encima pierdo la mitad de las mías Mátame ¡Eso es el aladio que es mi hermano! Porque la misma mujer es tu hermana Te vas a ir del pueblo y vas a quedar expulsado por siempre ¡Para lo resto! ¡Ira arrastrado! ¡Era 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 arrastrado! ¡Qué chusma, mentecata, sangria y babiaca! No saben valorar lo que se les da. Está uno llevándole la cultura teatral a los pueblos para que se los paguen así. Y encima, como me he tenido que comer la sardina a la carrera, me he entrado a meter el café de cuervo mismo. ¿Esto por culpa de quién? ¿El eladio? Que me ha quitado todo lo que he dignificado a mí como hombre, mi hermanica. Yo te quiero, eladio. Los cuartos. 200.000 euros. Y lo que es peor, la es mi tierra. Toda mía, toda la tierra en el pueblo. ¡Mi tierra! Me las ha quitado y me ha dejado aquí, pudriéndome en el vinagre y en el olio. Eladio. Mientras tanto, eladio no descansa. Este grupo de torrados indica claramente que su matrimonio... Yo no estoy casada. Que su matrimonio no existe. No existe. Pero que una mujer soltera no va a tener problemas para encontrar un hombre... Yo soy divorciada. Que una mujer soltera, una, una, es este garbanzo solitario, le va a costar encontrar un hombre... Le va a costar encontrar un hombre mejor que el que tiene. A ver si haces... Gracias. ¿Cuánto le debo? No, nada. Por favor, la voluntad. Y la veo con una voluntad muy fuerte. Así que solo 100 euros. El eladio es malismo. No, no. El eladio no es malismo. El eladio es peor que malismo. Se puede. Tiene que le lea el futuro, le diga lo que veo, ¿eh? Mire a ver si ve en la bola... Sí. ...una vara. Perdón. Como esta. Tiene que estar. Mírelo. No veo yo. Tiene que estar. Tiene que estar. Mire a ver. Tiene que estar. Porque... En habiendo gente... Que le guste vivir de las necesarias ilusiones de los demás... Tiene que estar la vara ahí. Y si no está ahí... Va a estar aquí. El eladio, mira lo que te digo. Mira lo que te digo, el eladio. Daría mi alma... Por vengarme de ti, el eladio, mi alma. ¿Me llamabas Fanegas? Yo no soy Fanegas ya. Yo no soy más que Nemesio. ¿Quién eres tú? Que has liado un sagato enorme para presentarte, muchacho. ¿Me puedes llamar Lucifer, Luzbel, Satán, Satanás, Azacel? Demote como te dicen. Llámame... Demonio. Te voy a decir una cosa, demonio. Me estoy así mirando... Le parece muchísimo... Que te lo habrán dicho más veces. Le parece muchísimo al alpachino. ¿Sabes qué digo al alpachino? Las colesinas... Después hace... Después hace el padre que me luce. Lo de... ¡Uha, uha! ¡Uha! ¿Y qué quieres, demonio alpachino? ¿Qué quieres? He oído que tal vez... ¿Estarías interesado en vender tu alma? Si lo hice por la cabecina, lo he dicho un poco hacia el albur. Pero lo que no es cuestión de uno es palmarla y presentarse ante el grandísimo lo que son carzoncillos espirituales. A ver, ve que te... Lo suponía. Se precisa de demasiada hombría para hablar de estas cosas. A mí no me pone nadie en solfa la hombría. Tiro de cheira, te choco abajo los tasajos y te los hago en la brasa de los infiernos. Que aquel hombre va a comerse todo el hombre desde el buce del mundo. Tu alma es de Eladio. ¿Qué dices tú de Eladio? Que como que pertenece a mi alma. Explícame eso. Hace lo que quiere con ella. Eladio dispone el tablero. Coloca las fichas. Y dice... Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no sabores. ¿Y qué hace mientras tanto desde arriba? ¡Se descojona de ti! ¡Se porta el culo! Ahora mismo te doy el alma y me lo cambias porque me puedo vengar de él de verdad. Mira, mira. Aquí está. Mira aquí. Mira mi alma. Aquí la tienes. ¿La quieres? Muy bien. ¿Y ahora qué puedo hacer por ti? Yo quiero a cambio... Escúchame bien. Los poderes manchegos profundos. Me temo que eso va a ser imposible, Eladio. Yo soy tu pueblo, pero en el mío cuando un hombre se compromete... Lo ha hablado y lo ha hablado. Demasiado poder para un mentecato como tú. Me estás buscando y el que me busca me encuentra mi demonio al pasino. ¿Quieres los poderes manchegos? ¡Yo que los quiero! ¡Los quieres ahora! ¡Quiero el bolimeo, el patanteo, el licenciado, el bubeo, el pinchado baloquio... ¡Ya me estás tardando! ¡Ya! ¡Ámelo! ¡Aberrea! ¡Aberrea, Tobito! ¡Qué importo a ver el capitán Juanega, pero más poderoso que Nantes! ¡Prepárate, Eladio! ¡Este es el principio! ¡Era tu fin! Y después... ...desaparecí. ...desaparecí. Y después de este sketch, vamos a ver otro... ...pero hoy no... ...mañana... ...un poco de anís... ...con algodón... ...o si se puso... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es...